Es una basura, solo una basura, porque se ríen de nosotros. Espera, Valencia, Adriana. No, pero ¿sabés qué me duele? Que sigan riendo, que tengan el dolor. Que vendan a ver a mi hija como la dejaron y que después me venga a decir, esa madre se sufre. Adriana, ¿va a ir preso? Adriana, ¿va a ir preso? Encima viene la presión, no sé, efectiva, que va a ir detenido. ¿Sintieron algún tipo de provocación? Primero, la sentencia es a buena nada. O sea, tres años es la nada. Ella tenía la posibilidad de cambiar la carátula y no lo hizo, ¿me entendés? Entonces, tres años, con todas las apelaciones que va a hacer, queda libre, ¿me entendés? ¿Va a ir presión efectiva o no? Va a ir presión efectiva y dicen que es la automática detención. Yo no creo nada, yo ya no creo en la justicia, ¿me entendés? Llegamos hasta acá con todas las de la ley, como personas respetuosas, ¿me entendés? Pidiendo justicia por Macarena. Tan solo nosotros sabemos todo lo que tuvimos que pasar para llegar a esta instancia. Y que ahora encima la madre se acerque y soberbiamente nos diga... Adriana, Adriana, ¿estában confiados en que la jueza iba a cambiar la carátula? ¿Ustedes estaban confiados? Adriana, no entendimos. ¿Qué pasó a él? ¿Qué le dijeron a ustedes? Nada. Empezó a provocar uno de los amigos a mi sobrino, nada. Lo que pasa es que venimos cuatro años de contener mucho dolor. Y siempre nos manejamos con respeto. Entonces, era lógico que pase esto. Gracias. 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 Gracias.